Hola amigos de YouTube, en este video vamos a ver las cláusulas o instrucciones Break, Continue y Pass de Python. La cláusula Break permite salir de un bucle o instrucción o estructura repetitiva cuando se cumple una condición. Por ejemplo, vamos a utilizar un for que diga para un número en un rango de 1, 6, significa que iría desde 1 hasta 5. Vamos a imprimir el número es y lo concatenamos aquí con la función format número. Hasta ahí lo que obtendríamos sería la impresión por pantalla del número 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, hasta ahí no hay nada nuevo. Es más, voy a poner por acá una instrucción que diga bucle terminado. Ejecutamos y vemos que la instrucción for va recorriendo los valores del 1 hasta el 5 y finalmente imprime bucle terminado. Pero si ahora le ponemos aquí dentro un if que diga if número es igual a 3, break. Si ponemos aquí un break, estamos indicando que se debe interrumpir la iteración que está realizando este for. Y debe terminar su ejecución. Por lo tanto, el for terminaría y pasaríamos a imprimir el siguiente bloque de código que es una impresión de la frase bucle terminado. Bueno, vamos a probar. Vemos que ahora sale el número es 1, el número es 2 y de frente bucle terminado. ¿Qué pasó aquí? Que cuando el número fue evaluado como igual al número 3, al valor 3, entonces la instrucción break lo que aquí ejecuta es un descanso. Break en inglés significa descanso o interrupción. Descanso o interrupción en este punto. Por lo tanto, el bucle termina, finaliza, sale de aquí y se continúa con las demás líneas que tengamos a continuación. Para eso sirve la instrucción break. Voy a comentar esta parte de aquí para continuar con la siguiente instrucción que es continue. Vamos a indicar para qué sirve. Omite una parte del bucle cuando se cumple una condición y continúa con el resto. ¿Qué significa esto? Voy a copiar esta parte de acá para poder reutilizar este bloque. Hasta aquí, todo igual. Y lo que voy a hacer aquí es decir, si número es igual a 3, voy a poner una cláusula continue. ¿Bien? ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando el número sea igual a 3, esta iteración va a saltar todas las instrucciones que están aquí debajo, dentro del for, y va a continuar con el siguiente valor de la iteración. En otras palabras, se va a saltar todo el valor cuando sea igual a 3. ¿Cuál es el resultado de esto? Vemos que sale, el número es 1, el número es 2, y el número es 4 y el número es 5. No está tomando en cuenta cuando el valor es 3, por lo tanto, esta instrucción, cuando el valor es 3, lo que daría como resultado de la frase, el número es 3, no está apareciendo en pantalla, no se está ejecutando. Para eso sirve esta instrucción, para poder seguir o continuar con el resto del bucle. Bien, para eso sirve esta cláusula o instrucción. Por último, vamos a ver la tercera, que es la instrucción PASS, que es también muy fácil de entender y es útil muchas veces. ¿Para qué sirve? PASS permite continuar con una sentencia o función que ya no tiene o aún no tiene un bloque de código útil. Bueno, esto puede sonar un poco confuso, pero aquí en la práctica vamos a ver que es algo más fácil que eso. Vamos a copiar esta parte del FOR, que nos sirve nuevamente, y vamos a hacer lo siguiente. Si el número es menor o igual a 3, vamos a poner una cláusula PASS. Significa que aquí, dentro de esta condición, cuando el número sea 3, aquí no pasa nada y el bucle sigue trabajando. Bien. Caso contrario, con un ELSE, porque aquí estamos con una instrucción IF, podemos muy bien usar un ELSE. Vamos a indicar, PRINT, el siguiente valor es mayor a 3. ¿Qué va a pasar con esta instrucción? Vamos a ejecutar para ver lo que pasa. Podemos ver que se imprime, el número es 1, el número es 2, el número es 3. Pero cuando ya el valor tiende a ser 4, cuando ya es 4, vemos que dice, el siguiente valor es mayor a 3. Significa que se está imprimiendo esta línea, esta instrucción. ¿Por qué? Porque en cada iteración se está comprobando que el número sea menor o igual a 3. Como 1, 2 y 3 cumplen esta condición, pues aquí no pasa nada y se utiliza una cláusula PASS. Esta cláusula PASS es equivalente a decir que aquí hay una instrucción vacía, que aquí no hay nada por ejecutar. Pero es necesaria porque si nosotros no la ponemos, aquí nos salta un error. El intérprete de Python nos dice que aquí falta algo. Hay una identación expectada para un bloque de código, entonces tenemos que poner algo. Pero si ponemos otra instrucción, se estaría ejecutando esa instrucción. En cambio, si ponemos la cláusula PASS, estamos pasando por alto esto y estamos continuando con el bucle y con las instrucciones que estén, en este caso, para el ELSE, si es que se cumpliera. Por eso es que a partir del valor 4, que ya no cumple esta condición, sino que entra aquí en el ELSE, se imprime el siguiente valor es mayor o igual a 3, e independientemente de eso, siempre se imprime el número. Por eso es que sale el siguiente valor es mayor a 3 y sale el número es 4. El siguiente valor es mayor a 3, el número es 5. Y termina el bucle. Esto puede ser quizá un poco confuso, pero es un poco más fácil ya cuando lo llevas a la práctica continuamente. Pero esta cláusula PASS, más que para servir aquí, en este tipo de ejercicios, puede servir para, por ejemplo, definir una función que aún no tiene implementación, aún no tiene un cuerpo o instrucción que ejecutar. Si nosotros dejamos así el cuerpo de esta función, nos va a saltar un error, porque tenemos que indicarle algo. Si le indicáramos, por ejemplo, que imprima, falta implementar, esto ya es una instrucción, o sea, esto se va a ejecutar. Pero quizá no deseamos eso, lo único que deseamos es que sea una función vacía. Para eso nos sirve la palabra PASS. Ya el error ya no sale y podemos ya tener la función aquí declarada, más no implementada. Y también esta cláusula PASS es muy útil cuando deseamos crear clases vacías que aún no tienen implementación, que aún no tienen atributos ni métodos. Pero eso es parte de la programación orientada a objetos, el cual es un tema que veremos todavía en un par de videos. Y bien, espero que haya quedado claro el funcionamiento y hayan comprendido cómo trabajan internamente estas tres cláusulas o estructuras. Y espero que cualquier duda, comentario o sugerencia puedan hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!